hola amigos pues aquí estamos en la carpa de dubi tv aquí en chiquiayuz bueno desearos a todos una feliz navidad que no he tenido ocasión de deciros nada pero aprovecho este momentito para desearos pues eso felices fiestas y que el 2017 venga cargado de muchas muchas cosas buenas para todos vosotros animados a que vengáis a chiquiayuz todos los días hasta el día 30 tenéis programación ahí desde las 11 de la mañana a las 2 de la tarde cuentacuentos baile cocina taller de globoflexia bueno un montón de cosas y el día 30 estará el cartero real a las 12 de la mañana así que niños escribir la carta y os la traes aquí al recinto ferial otra cosa el vídeo ha preparado un árbol de navidad donde podéis escribir vuestros deseos y pegarlos en el arbolito que tienen aquí en su carta os invito a que vengáis a ver a los compañeros de dubi tv y sobre todo que paséis unas felices fiestas besitos